No soy el jefe de jefes, ni el papá de los pollitos Tampoco me la recano, que soy un año vivido Pero el talento que traigo, es un tanto del río Corre que voy a paso libre, se quedan labrando perros Y en mi vida no es tu empeceré, para que no le moremos Si no estás a mis niveles, es por falta de ser yo Medio que sanaristas, serán amores Y en mi vida no es tu empeceré, para que no le moremos Para que no le moremos Para que no le moremos Y en mi vida no es tu empeceré Y en mi vida no es tu empeceré Gracias por ver el video.